Petro, Lula y Maduro se encontrarán en México. Los presidentes asistirán a la posesión de Claudia Chambaur mañana en México. Maduro no aparece en la lista de invitados, pero no se descarta que aparezca a última hora. Reunión en México. Como el presidente Gustavo Petro señaló la semana pasada que no reconocerá el presunto triunfo del jefe del régimen venezolano Nicolás Maduro en los comicios del pasado 28 de julio, hasta que se publiquen las actas de votación que confirman quién ganaron las urnas. La posibilidad de una reunión binacional de ambos personajes está por el momento descartada. Sin embargo, sí se podrían encontrar mañana en el marco de la posesión de la mandataria electa de México, Claudia Chambaur, que es su sede Andrés Manuel López Obrador. Aunque Maduro no aparecía en la lista de invitados hasta el sábado pasado, no se descarta que aparezca a última hora y se reúna con Petro López Obrador y el mandatario brasileño Luis Inácio Lula. Lo cierto es que la lista de asistentes a la posesión de la primera mandataria mexicana causó polémica, porque así como no invitó a Rey Felipe VI de España, sí lo hizo con el presidente Rufo Vladimir Putin, quien por obvias razones detrinó, pero enviará un acto de representante mozo. En la lista de invitados aparecen los presidentes de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Paraguay, República Dominicana, Guatemala, Ghana y Libia. También el primer ministro de Belize, un alto funcionario de Haití, el primer ministro de la República Árabe, Zahraoui, Democrático y el primer ministro de Santa Lucia, Phil Joseph-Biel. No aparece el mandatario argentino en derecha Javier Miller, de lo crítico a los gobernantes de izquierda latinoamericanos. Un debate pendiente. Los parlamentarios de origen indígena consideran que el gobierno está en hora de responder a la denuncia que hicieron semanas atrás la Contraloría General en torno a que estas comunidades, que representan el 4,4% de la población nacional en el periodo 2014 y 2022, solo recibieron el 2,25% de los recursos asignados por los ministerios de vivienda y de agricultura para la política de subsidios de vivienda urbana y rural. De hecho, se citará a las titulares de ambas carteras con el fin de que expliquen cómo cumplir ese espacio y que tanto el actual Ejecutivo, que dice tener a la población indígena como uno de los sectores poblacionales vulnerables, que deben ser priorizados. A. Destinado recursos para esos subsidios en los últimos mercados. Demanda en Ciernes. Un empresario del sector energético advirtió que el gobierno Petro está exponiendo a la nación a una demanda millonaria por cuenta de los cambios que está proponiendo en la fórmula de aplicación de tarifas del sector y el mismo modelo de compra y venta de energía. Según trascendió, hay unos acuerdos de protección binacional de inversiones que podrían verse impactados por ese cambio en las reglas de juego, ya que se estaría afectando la seguridad jurídica y contratos en donde están involucrados capitales de empresas extranjeras. Quietos en primera. El viernes alcanzó a filtrarse la información de que varios autos funcionales del gobierno Petro también estarían pensando en presentar su parte de la inicia antes de que termine el año. Sin embargo, una alta fuente gubernamental desmintió el rumor e indicó que había mucho opositor sin oficio que ya no sabía qué inventar, con tal de hacer ruido en las redes esenciales y las colocaciones de chismes políticas.